¡Hola, tampones! Hoy vamos a preparar una deliciosa tarta de yogur estilo viña sin azúcar. ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que os haya gustado la receta, ¡zampones! Si es así, no olvidéis darle like. Si aún no lo habéis hecho, suscribiros que es completamente gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!